Oh no Desde México, para el mundo entero Primera Nota Producciones En la calle me apodan el rompecorazones Que tengo mala fama de tener mil amores He llegado a tu casa con un ramo de flores Pero tus padres me miran con malas intenciones Que soy un rompecorazones Que tengo fama de tener mil amores Yo solo quiero que tengas confianza Anda baby, solo dame una chanza Que soy un rompecorazones Que tengo fama de tener mil amores Yo solo quiero que tengas confianza Anda baby, solo dame una chanza Y tengo fama de tener mil amores Pero tu sabes que esos son rumores Que no confíes, que no te enamores Tus padres no me quieren y no tienen de razones Ellos creen que te voy a hacer llorar Lo que siento por ti, te lo juro no es normal Una oportunidad es lo que pido Yo sé que tú me amas, me lo confieso cupido Yo sé que me amas, me amas, me amas Mi vida, mi vida Y sé que te amo, te amo, te amo Mi niña, mi niña Y solo dame una oportunidad Yo te lo pido Nena, no te voy a fallar Y solo dame una oportunidad Que el rompecorazones No existe en realidad Que soy un rompecorazones Que tengo fama de tener mil amores Yo solo quiero que tengas confianza Anda baby, solo dame una chanza Que soy un rompecorazones Que tengo fama de tener mil amores Yo solo quiero que tengas confianza Anda baby, solo dame una chanza Que lo sabes bien, bien Que te quiero en realidad No me hagas, solo rumores Solo déjate llevar Solo te quería llamar Para poderte preguntar Si quieres estar conmigo Juntos en la eternidad Entonces, ¿qué piensas? Acepta andar conmigo Te tengo una sorpresa Te tengo una sorpresa Quiero ser más que tu amigo Que soy un rompecorazones Que tengo fama de tener mil amores Yo solo quiero que tengas confianza Anda baby, solo dame una chanza Que soy un rompecorazones Que tengo fama de tener mil amores Yo solo quiero que tengas confianza Anda baby, solo dame una chanza Yo solo quiero que tengas